En México, 8.5 millones de personas tienen asma, enfermedad que afecta a uno de cada tres escolares y a uno de cada diez adolescentes. Sin embargo, es una enfermedad subdiagnosticada que afecta la calidad de vida de los pacientes, manifestó la subdirectora de enseñanza del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, María del Carmen Cano Salas. La especialista participó en el foro virtual hacia una transformación en el manejo y la atención del asma en México. Muchos de los pacientes, sobre todo en edad pediátrica, no son diagnosticados a tiempo y a veces llegan a tener una progresión de la enfermedad y a veces los detectamos ya en etapas en donde el comportamiento es grave en la enfermedad. La alergóloga del Hospital Infantil de México, Blanca del Río Navarro, dijo que el asma es una enfermedad crónica y la pediátrica más frecuente, de modo que se requiere que los médicos de primer contacto sepan identificar cuándo referir al paciente al especialista. La presidenta de la Comisión de Salud, diputada federal Miroslava Sánchez Galván, afirmó que para atender a pacientes con neumopatías crónicas es necesario aprobar un presupuesto creciente al sector salud para diagnosticar padecimientos desde las etapas tempranas. La instancia legislativa trabaja para que la atención médica sea prioritaria y con enfoque preventivo, porque con la aparición de la pandemia quedó al descubierto que las personas con enfermedades pulmonares tienen mayores dificultades para afrontarla. El secretario de la Comisión de Salud del Congreso de la Unión y organizador del foro, diputado federal Emanuel Reyes Carmona, dijo que propondrá que todas las personas, sin importar su condición económica o social, tengan acceso a la atención médica de calidad y tratamientos adecuados para el asma, porque es una de las primeras 20 causas de enfermedad de México y uno de cada 14 mexicanos lo padece. Y que el 80% de ellas presentan síntomas en los primeros cinco años de vida. El vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Jesús Vázquez Cortés, resaltó que se deben impulsar cursos de actualización y educación médica continua, porque el COVID-19 dejó al descubierto la necesidad de capacitar a los médicos de primer contacto en el área de enfermedades respiratorias. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.